Otra vez agarre el vicio Se mortifican mis jefitos Porque yo nunca tuve oficio Andar tumbado o ese ya es mi estilo Se me notaba desde niño Que iba a ser muy destructivo Todo se me hacía aburrido Hasta que probé un vaso moradito Zombie me dicen mis amigos Porque nunca me hayan dormido Un día se me hace muy cortito Pa' fumar diez cajas de waxesito La vida dicen que es prestada Por eso hay que disfrutarla Porque luego se te acaba Cada quien tiene derecho a todo Y yo lo quise a mi modo Es mi vida, es mi rollo Al final del día El que decide es el de arriba Dicen que yo soy un peligro La adrenalina es mi estilo En la angelina yo trafico Y por la piriquera muy seguido Pura música de requinto Desescuchaba a mi abuelito Las guitarras suenan bonito Y más cuando tú vienes de un ranchito Las mujeres son mi delirio Y no es pa' andar de presumido Agarro dos, tres buen culitos De vez en cuando me pierdo poquito La vida dicen que es prestada Por eso hay que disfrutarla Porque luego se te acaba Cada quien tiene derecho a todo Y yo lo quise a mi modo Es mi vida, es mi rollo Al final del día El que decide es el de arriba El que decide es el de arriba